Hola, soy Andrea Giralde-Jalles y te doy la bienvenida a este vídeo de ideas claves de la unidad 2 del curso de habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organice el INTEF. ¿Sabes exactamente quién eres tú como persona y como educador? ¿Qué te motiva para ser docente? ¿Qué te gusta de tu profesión? ¿Qué te disgusta? ¿Qué haces bien? ¿Qué podrías hacer mejor? Pensar en nosotros mismos y responder a estas y otras preguntas no siempre es fácil. De hecho, aunque la mayoría de las personas creemos que nos conocemos, pocas veces nos detenemos a considerar quiénes somos y qué queremos conseguir. Parece lógico en una profesión tan demandante como la nuestra, en la que el tiempo es un bien escaso. ¿Podemos invertirlo en esto? Algunos dirán que sí y otros dirán que no, que están demasiado ocupados para ello. Sin embargo, estos minutos o esas horas dedicadas a reflexionar y a conocernos mejor pueden ahorrarnos muchísimo tiempo y reportar grandes beneficios. Las respuestas que vamos encontrando dan sentido a nuestra vida personal y profesional, nos ayudan a tomar decisiones, a perfilar el futuro y a fortalecer la autoconfianza, lo que supone un paso previo imprescindible para ayudar a nuestros estudiantes a conocerse mejor, a pensar, a conectar con sus emociones y, en definitiva, a mejorar su bienestar. Por ello, en este vídeo de Ideas Clave explicaremos por qué es importante desarrollar la autoconciencia e invertir tiempo en conocerse a sí mismo y en aprender a gestionar las propias emociones, pero sobre todo daremos algunas pistas para que puedas aprender desde tu propia experiencia. El camino de la alfabetización emocional y el crecimiento personal empieza por lo más cercano, nosotros mismos. Plantearnos qué sentimos y pensamos realmente sobre nosotros, qué es lo que de verdad nos importa, qué nos motiva y nos mueve, cómo tomamos nuestras decisiones, cuáles son nuestros temores o cuáles son nuestros verdaderos deseos, puede ser más complejo de lo que parece a simple vista, pero es imprescindible para nuestro bienestar y para relacionarnos saludable y positivamente con los demás. Te propongo una primera actividad para conocerte mejor e incrementar tu nivel de autoconciencia. Detén, por favor, la grabación después de cada pregunta y dedica unos minutos a encontrar tu respuesta. Te sugiero que lo hagas ahora, puesto que si lo dejas para más adelante puede que ya no vuelvas a intentarlo y limitarte a escuchar lo que comentamos en este vídeo puede darte una idea sobre el tema, pero no te ayudará a conseguir el objetivo, que es conocerte mejor y definir tu propia identidad como docente. ¿Preparada? ¿Preparado? ¿Quién eres tú como persona y como docente? ¿Cuáles son esas cualidades únicas que hacen de ti una profesora o un profesor especial? ¿Cómo te sientes la mayor parte del tiempo en el aula? ¿Qué es lo más importante para ti como educador? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué te disgusta? ¿Te sientes seguro de tus competencias como docente? ¿Qué te hace perder la calma? Cuando algo no sale como te esperabas, ¿en qué te fijas primero? ¿En las dificultades externas o en tus propias carencias? Cuando algo va mal en el aula, ¿piensas que eres un mal profesor o que has tenido un mal día? Cuando en tu departamento o en tu claustro hacen algunas propuestas que no te parecen apropiadas, ¿manifiestas tu desacuerdo o prefieres aceptarlas para evitar la confrontación? Este es un ejemplo del tipo de preguntas que podemos hacernos para conocernos mejor. ¿Te ha resultado fácil encontrar las respuestas? ¿Hay alguna que te ha sorprendido? Vale la pena dedicar un tiempo a hacerse estas y otras preguntas. Como antes hemos explicado, la autoconciencia y el autoconocimiento son la principal aptitud de la inteligencia emocional y cuando conseguimos identificar la abundante información que nos proporcionan nuestras emociones, pensamientos, valores o creencias, estamos en mejor posición para comprender cómo respondemos, nos comportamos, comunicamos y funcionamos en diversas situaciones. Todo esto redunda en una sensación de control interno, es decir, la sensación de que somos capaces de tomar decisiones y asumir nuestra propia responsabilidad. Y ello, a su vez, nos predispone a aprender de la propia experiencia y a tener una mente más abierta, así como una mayor aceptación de las críticas y capacidad resolutiva ante situaciones adversas. Ahora bien, ¿podemos estar seguros de que interpretamos correctamente esta información? No siempre, ya que como sugiere Annie Markier, hay dos cosas diferentes, la realidad y nuestra percepción de la realidad. La realidad que percibimos a través de los sentidos no es igual para todas las personas, ya que cada uno construye su propia imagen de lo que sucede en función, entre otros factores, de aquello en lo que ha centrado su atención. Pongamos un ejemplo. Juana y Pedro, dos profesores entusiastas y siempre dispuestos a mejorar como docentes, han dedicado varios días a pensar en la metodología más adecuada para realizar una experiencia de realidad aumentada usando móviles en su aula y a la búsqueda y preparación de actividades y materiales. Entran en la clase convencidos de que todo va a funcionar bien, puesto que han considerado hasta el más mínimo detalle. Al salir, un compañero pregunta a Pedro cómo ha ido todo y él explica que ha sido una experiencia estupenda que sin duda tendrán que repetir. A los pocos minutos, el mismo compañero se cruza con Juana por el pasillo y hace la misma pregunta. Ella responde con resignación. Bien, pero Mario ha estado todo el tiempo jugando con el móvil. No ha habido forma de que se interesara por lo que estábamos haciendo. Ha sido un fracaso. ¿En qué ha centrado su atención cada uno? Ser conscientes de que podemos percibir la realidad de distinta manera puede ser una de las claves para estar más atentos y considerar lo que no sucede desde otra perspectiva. Al igual que Juana, la mayoría de las personas tenemos una tendencia a focalizar la atención en lo negativo, obviando lo que funciona bien. Esto, en muchas ocasiones, llega a provocar una distorsión de la realidad y hace que nos sintamos frustrados, tristes o enfadados. Estas emociones nos desaniman, llegando a transformarse en una de las causas del malestar de muchos docentes. Algo similar sucede con nuestra mirada a la educación y la tendencia a generalizar en los aspectos negativos, obviando los positivos y las muchas cosas buenas que hacen cientos de docentes. No se trata de adoptar un optimismo irreflexivo, pero sí de recordar que en nuestro día a día hay más cosas positivas que las que solemos tener en cuenta. Algo importante, por tanto, es incrementar nuestro nivel de autoconciencia y en ese proceso la capacidad de reconocer nuestras emociones desempeña un papel fundamental. Según Goleman, las personas dotadas de conciencia emocional saben qué emociones están sintiendo y por qué. Pueden dar nombre a cada emoción y describirla con precisión usando un vocabulario adecuado. Comprenden los vínculos existentes entre sus emociones, sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Conocen el modo en que sus emociones influyen sobre su rendimiento y el trabajo de identificar las propias emociones mejora la adaptación a los desafíos y contribuye decisivamente a su bienestar y, consecuentemente, al de las personas que le rodean. Hablamos de una capacidad con una importancia decisiva para la mayor parte de los trabajos y, de manera especial, de aquellos en los que nos relacionamos con otras personas, como es el caso de la educación. Si quieres saber más sobre el tema, no dejes de consultar los contenidos y recursos disponibles en el apartado de ideas claves de esta unidad.